Vamos che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste ¡Gracias! 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 Sé vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe Porque falsear, porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruir-te Por favor, si acabe indexe Gracias por ver el video